Ven, sube Déjame, yo lo detendré Eso es absurdo, no pienso irme de aquí sin ti ¿Por qué eres tan persistente? Tú eres nuestra familia, tú nos importas, tú me importas Eres tan ingenua, Amy Rose ¿Me estás jodiendo? Será mejor que estés a salvo, Shadow the Hatchot ¿Te atreves a dudar de mí? ¿La forma de vida definitiva? Tienes mi palabra, Amy Rose